La inmersión Vamos a 43 Ah, hay unos profundímetros Los profundímetros están en pies Esa cantidad que aparecen los profundímetros Para saber cuántos metros son Divídanos entre tres Las vistas van a estar en ambos lados Vamos a ver una recife en favor, una recife en favor Ahorita Joab nos va a decir si hay algo interesante Para que puedan ver de un costado hacia el otro Recuerda que tenemos que hacer la cifra para ti Una es en el porc, otra en el otro en el porc La medida es en pies Quiero saber cuántos metros son Debemos dividir este número entre tres Y con eso sabemos el número en metros Ahora estamos en 15 metros en el agua Que son alrededor de 44 metros No tenemos luz exteriores No tenemos luz exteriores No tenemos luz exteriores Todas las luzes que se ven ahí Son de luz real Son de luz Wow, muy bien Y hoy no es realmente brillante Deja decirles, la visibilidad de hoy Es más de 70% Eso significa que tenemos entre 70 y 80 metros de visibilidad La correnta es lenta Como pueden ver No tenemos mucho sedimento Pasando por el aeroport No tenemos mucho sedimento Pasando por el agua Eso es...